Me acusan por estar en un lugar donde tal vez nunca debí de haber estado. Yo creo que es lo que más me ha podido y me ha dolido hasta el día de hoy. Seguir siendo tratada como una delincuente. Como si alguien hubiera dicho contra ella. Buenas noches, ella es Claudia Sánchez Mayorga, presentamos hace no mucho en julio. Su historia aquí es una de las más de 93 mil personas, de las más de 5 mil mujeres que esta noche duermen en una cárcel después de haber estado muchos años sin sentencia. Ocho años lo estuvo ella y que aún hoy espera una audiencia para conocer una sentencia definitiva. Esa es la cifra, esa es la cifra esta noche de unas 220 mil personas presas en México hoy, este lunes, 93 mil, 4 de cada 10, no tienen sentencia. Es una barbaridad, literalmente es una barbaridad.